Ahora, si se está discutiendo en los despachos a donde no llegamos desde el punto de vista ciudadano, se está discutiendo y se está decidiendo y poniendo el dedo dónde va a ir ese nodo y dónde va a ir ese tren. Por lo tanto, ahora mismo no hay ningún presupuesto en fomento para Talavera, no hay ningún presupuesto para el tren. Y eso es lo que pedimos, que estemos ahí, porque el traslado de esas mercancías a toda la zona suroeste de España es importantísimo. Crea muchísimos puestos de trabajo. El que aquí pare el tren de altas prestaciones significa desarrollar un nodo logístico que tiene prácticamente inversión privada, que es algo que no conoce la gente. La inversión pública no es tanto como la inversión privada, porque las empresas vienen y montan aquí sus instalaciones. Entonces, necesitamos terreno, necesitamos una playa, por así decirlo, y el resto ya viene solo. Toda esa inversión de una plataforma logística va a generar miles de puestos de trabajo y eso no es ninguna utopía. Pero para eso hace falta una decisión política, una decisión estratégica en el ministerio, por parte de la Junta, por parte de todos los agentes y por parte de todas las instituciones políticas y un presupuesto. Y eso es lo que estamos reclamando, esa decisión y que luego esté presupuestada, con fechas. Porque sabemos todos que tenemos buenas intenciones y el tren vendrá y el AVE también. Y ya vamos a dejar el pasado, queremos cosas reales y queremos que esto pare en Talavera y que genere puestos de trabajo.